¡Faith Tag! ¡Vox y Cal! ¡Para ti! ¡Viva Maritos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Y aquí y allá! ¡Y aquí y allá! Eres como eres, una sinvergüenza Con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones Me dices quererme y luego te marchas No te das pena lastivarme, jugaste con mi cariño Me vale si te vas con otro, después de mi quien sea Vete nomás, que te has traído pues ingrata Un cariño como el mío, ya nunca tendrás No, no, y no, ya nunca tendrás Música Eres como eres, una sinvergüenza Con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones Me dices quererme y luego te marchas No te das pena lastivarme, jugaste con mi cariño Me vale si te vas con otro, después de mi quien sea Vete nomás, que te vas con otro, después de mi cariño Como el mío, ya nunca tendrás No, no, y no, ya nunca tendrás Música Música Cariño como el mío, ya nunca tendrás Música Los éxitos que suenan así Música Con las cervezas arriba Cervezas arriba Música Cuanto soporte esta desventura Por aquel amor Por aquel amor De tus amarguras Y resentimientos Cuanto resistí Por tu amor, por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como las cenizas Como las cenizas Quedan en el patado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Como las cenizas Quedan en el patado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Música Música Cuanto soporte esta desventura Por aquel amor de tus amarguras y resentimiento Cuanto resistí por tu amor por ti Ahora ya me voy, todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de amarnos Música 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 Música